Bueno, no le encuentro la perillita, disculpen. Feliz dado para todos, queridos hermanos. Muchas gracias por la parte musical, decía recién, entró recién un pichicho, no sé de quién era, pero bueno, ya lo hemos sacado. Me gustaría en esta mañana, en esta última mañana, voy a estar predicando aquí en calidad de pastor de esta iglesia, mostrar primero que nada una imagen, tenemos una imagen preparada. Yo en esta mañana, pensando de alguna manera lo que necesitaba predicar, decidí predicar algo que de alguna manera resuma todo lo que intenté predicar y enseñar mientras estuve aquí en las iglesias hace estos cuatro años. Así que ese es el propósito principal de lo que en esta mañana me gustaría transmitir con la ayuda de Dios. Voy a mostrar una foto que ya mandé para que puedan ahí proyectar. que van a reconocer, creo, casi inmediatamente, no sé si la ven, la ven aquí, ¿qué es esto? Biscocho. ¿Cómo se llama acá este bizcocho? Librito, claro, muy bien. Biscocho, librito, ¿sí? ¿Se consigue acá en la villa? ¿Lo consiguen? ¿No es cierto? Muy bien. Bien, tienen dos formas, este es más en forma de C, hay otros bizcochos que tienen como capitas, y lo lindo de esos bizcochos es que vos podés capita por capita ir abriendo y te comés ese bizcocho librito, página por página diríamos entre comillas, ¿no es cierto? Biscocho librito. Yo no soy de comer mucho esto, pero lo conozco muy bien porque a mi mamá es lo que más le gusta, si vos caés con uno de estos bizcochos es mejor que caés con zapatos o una cartera Louis Vuitton, no le gusta tanto como estos bizcochos libritos, ¿no es cierto? Así que ella va, bueno, abriendo el librito por librito y ya se imaginan con qué lo bajan, ¿no es cierto? No hace falta mucha imaginación. Bueno, lo cierto es que este es el único librito que nos podemos comer con gusto de leite. Sin embargo, un ángel poderoso le dijo a Juan, en cierto momento, toma este librito y cómelo. Y este librito al cual vamos a referirnos en esta mañana es muy especial, muy diferente de cualquier otro libro que ustedes puedan imaginarse. Incluso no es en definitiva la Biblia, sino es una porción particular que el ángel se la dio en mano a Juan para que la pudiese comer. Vamos a ver allí el libro de Apocalipsis capítulo 10 y vamos a ver en esta mañana la procedencia, el contenido y el impacto de este librito que Juan comió. En el versículo 1, Apocalipsis 10.1, nos dice justamente que vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Esto es una teofanía, una epifanía, una aparición gloriosa de un ángel poderoso. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar, el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Y cuando los siete truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, las cosas que están en él, la tierra, las cosas que están en ella y el mar y todas las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará y como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Bueno, este librito tiene que ser muy especial porque fue traído del cielo directamente a las tierras a través de un ángel poderoso. Yo creo que este ángel, por lo que algunas evidencias que se muestran aquí, fue Gabriel. El ángel Gabriel. Es decir, el ángel más poderoso del cielo. El que Dios puso en lugar de Lucifer cuando Lucifer cayó. Este tiene que ser un librito muy especial porque vemos acá nosotros que se anuncia la llegada de este ángel con una gran escena de nubes, de arco iris, del brillo del sol y este ángel se posa un pie sobre el mar, un pie sobre la tierra. O sea que este librito es para toda la tierra, para todo rincón de la tierra. Vemos que este librito es traído con una gran voz potente como la de un león que ruge. Vemos que hay siete truenos que emiten sus voces pero no se puede escribir lo que así dicen sino eso queda para el futuro. Pero aparte de esto, como si hiciera falta para afirmar la importancia de este librito, aparte de toda esta escena gloriosa que se nos presenta, dice aquí el versículo 5 y 6 que se emite un solemne juramento respecto de este libro y el ángel jura por el que vive por los siglos de los siglos y el creador, etcétera, etcétera, que una vez que entregue este libro el tiempo ya no sería más. El tiempo no sería más. Entonces, dice allí claramente en el versículo 6 la última parte. Ante estas características muchos se han preguntado antes que ustedes y antes que yo ¿qué tiene este librito? ¿Cuál es el contenido del libro que con tanta gloria se le trae a Juan y se le entrega en mano? Se le entrega en mano. Y es un compromiso cuando uno recibe algo tan especial en mano. ¿No es cierto? Es un compromiso. Ayer me llama un pastor amigo y me dice, mirá, te van a dar, si vas a Buenos Aires ahora, un sobre con plata, por favor, tráemelo. Y yo le pregunté, ¿cuánta plata es? Bueno, no es tampoco una fortuna, pero tampoco son dos pesos, ¿no es cierto? Es un compromiso. Tenés que recibirlo y tenés que entregarlo. Si se te pierde o si te lo roban, es un compromiso que vos asumís porque recibiste esto que es muy importante. Bueno, esto es algo muy, muy, muy importante, muy especial y algunos se preguntaron ¿qué tiene este librito tan especial? Y entonces, bueno, se dieron cuenta de que si este librito estaba abierto, en algún momento tendría que haber estado cerrado. Y empezaron a pensar, algunos que estudiaron esto, en Daniel 12, 4, 7 y 9. Vamos a buscar allí Daniel 12, 4, 7 y 9. Van a ver ustedes lo que dice allí. Allí vemos que Daniel recibe sus visiones, sus mensajes y una vez que completa todo eso, el ángel le dice tú, Daniel 12, 4, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, que es el conocimiento, se aumentará. En el versículo 7 vemos a un varón vestido de lino muy parecido a este del Apocalipsis 10 que dice que lo que estaba sobre las aguas del río, el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra, su seniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que será tiempo, tiempo, si lamentada un tiempo y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas. Muy parecido a lo que vemos en Apocalipsis 10. Y en el 9 se dice una vez más anda Daniel pues estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Bueno, algunos de los que estudiaron esto fueron Inanna White, William Miller, Uriah Smith, Mervy Maxwell, William Shea y todos comparten la opinión de que este librito abierto de Apocalipsis es ni más ni menos que el contenido del libro de Daniel con todo lo lo de especial que tiene Daniel. Profecías cumplidas, aspectos temporales, reinos que suben y bajan, secuencias y límites temporales a las profecías de la Biblia. Fíjense ustedes en Daniel capítulo 8 también vemos justamente que en Daniel capítulo 8 se habla y se hace una referencia a cerrar el libro, ¿no es cierto? Daniel capítulo 8 versículo 14 dice hasta 2300 tardes y mañana si luego el santuario será purificado y cuando Daniel pregunta esto es para muchos días, no es para ahora. Hay como una referencia allí de esto no es para ahora pero sí va a ser para después. En definitiva, entonces, todo este contenido del libro, del librito abierto, muchos coinciden que tiene que ver con aspectos temporales, proféticos, históricos, escatológicos, profecías cumplidas y profecías que deben cumplirse. El librito abierto y viene de una forma gloriosa, notable, brillante, espectacular. Volviendo a Apocalipsis 10 ahora vemos que el ángel ya le dio a Juan el librito, sin embargo, ahora hay una orden para que ahora Juan ejecute. Capítulo 10 de Apocalipsis versículo 8 dice que la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra y fui al ángel diciéndole que me di ese librito y él me dijo toma y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Cuántos de ustedes en estas fiestas Navidad 24, 25, sí, el 31, el primero habrán comido cosas ricas seguramente las cocineras se han envelado mucho seguramente que hemos podido disfrutar espero que contemporáneas no sé vamos a ver están todos más o menos parecidos no sé si usaron un kilito o dos pero ninguna de las cocineras creo que les dijo miren coman esto les aseguro que les va a gustar muchísimo pero les va a caer pesadísimo mañana van a estar muy mal ¿alguna cocinera le dijo eso? no nadie diría eso porque no no te van a comer no te van a comer eso sea el arrollado sea el pionón o todas las cosas que se comen en la fiesta ninguna cocinera les dijo comanse esto que está riquísimo pero les aviso mañana les va a caer pesadísimo no así que evidentemente esto es es algo muy muy raro ¿no? comerse algo que es dulce que es sabroso que es rico pero después te provoca un malestar una 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 amargura y bueno eso pasó dice el versículo 10 que tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel pero cuando lo hube comido amargó mi vientre hermanos imagínense que nosotros tuviéramos la certeza y la seguridad absoluta de que Jesús vendría en nuestros días imagínense que tuviéramos la certeza porque hemos estudiado las profecías de Daniel punto por punto y paso por paso hemos visto nosotros que se cumplen los 1260 días y el poder religioso se separa del poder político nosotros tenemos la certeza de que el poder del imperio turco se quiebra nosotros tenemos la certeza de que todo lo que se está cumpliendo es en nuestros días y imagínense si nosotros tuviéramos la certeza de que Jesús viene en nuestros días y por lo tanto no vamos a conocer la muerte y por lo tanto nuestros días pronto vamos a poder recuperar nuestros seres amados y por lo tanto no nos vamos a enfermar de una enfermedad fuerte y mortífera sino que vamos a pasar en nuestros días a largo de la vida y por lo tanto si tenemos alguna persona con alguna enfermedad grave o alguna discapacidad en nuestro hogar vamos a verla ser restaurada en nuestros propios días no sería eso el mensaje más dulce que alguna vez ustedes hubieran escuchado y o predicado ese fue el mensaje que comieron los hombres y mujeres que vivieron cuando se cumplió este límite temporal anticipado por Apocalipsis capítulo 10 y entonces al saber que Cristo viene por mil ocho cuarenta y pico o al tener la evidencia de que los mil dos mil trescientos días terminaban en el 22 de octubre de mil ochocientos cuarenta y cuatro dieron todo vendieron todo remataron todo y se alegraron dando la vida todo lo que tenían por este mensaje el más dulce que se hubiera predicado jamás Cristo viene en nuestra generación y viene en tal fecha qué dulzura qué dulzura qué maravilla sin embargo sin embargo ese mensaje tan maravilloso y tan dulce el 23 de octubre a las cero horas se transformó en la más terrible y horrible de las amarguras que una persona de fe pueda vivir en su vida y eso hizo qué de los cincuenta mil algunos dicen hasta los quinientos mil quedarán cincuenta de cincuenta mil o quinientos mil quedarán cincuenta hubo tres tipos de respuesta ante esta amargura algunos dejaron todo todo tipo de fe otros se fueron a diferentes teorías y especulaciones en muchas ramas y otros y otros ¿saben qué hicieron? se comieron el librito y masticaron el librito y rumiaron el librito para ver qué era en qué ellos habían fallado en qué habían fallado eran cincuenta nada más y no fueron dos días tres días fueron diez años de comer el librito de rumiar el librito de examinarlo y ahí empezaron a darse cuenta de algo notable empezaron a darse cuenta que el chasco no había sido mandado por Dios pero había sido previsto por Dios empezaron a darse cuenta de que ellos tenían que pasar por esa experiencia de dulzura y amargura para descubrir algo que nunca nadie había descubierto tal como estaba planteado en toda la Biblia si a Pulisides terminara hermanos con el versículo diez sería una historia completa y absolutamente dramática sin embargo Apocalipsis diez termina con el versículo once y el versículo once nos deja ver que estos que se comieron el librito y pasaron el chasco comiéndose el librito descubrieron algo tan importante tan maravilloso tan especial tan grande que era necesario predicarlo a muchos pueblos naciones lenguas y reyes que era eso que era eso que descubrieron después de comerse el librito y entender finalmente cual era el mensaje ellos ellos descubrieron algo que otros no habían visto y eran las conexiones una por una básicas fundamentales de todo el sistema bíblico el sistema de verdades de la biblia integrado conectado organizado en toda la biblia en toda la biblia en base al santuario no podrían haberlo descubierto si después del chasco no seguían masticando el librito no podrían nunca haber sido parte de aquellos que de 50 dijeron esto es necesario organizarse y ver cómo hacemos para predicarlo sobre muchos pueblos naciones lenguas y reyes en un primer momento pensaban que era solo para ellos el mensaje pero se dieron cuenta no esto es algo que es más grande que para solo un grupo de 50 personas y por lo tanto ellos comenzaron a poco a poco extender este este mensaje hermanos algunos piensan que el único chasco de los adventistas es el de 1844 y eso es un grave gravísimo error porque todos los adventistas podemos tener en algún momento de nuestra vida un chasco los chascos por definición hermanos tienen que ver con expectativas que uno se hace que no son cumplidas expectativas que uno se hace que no se corresponden con la realidad o por otra parte que tienen que ver con las propias limitaciones de la realidad y puede ser entonces que así como en 1844 ellos pasaron sus propios chascos su propio chasco y gran chasco y los que se revivieron fueron los que de alguna manera se metieron y se comieron el librito y masticaron el librito hasta que el mensaje caló en sus vidas y les dio poder y fuerza para salir y para bueno superar eso eso deja una lección indeleble e imperecedera para todos los adventistas que vivimos desde 1844 en las diferentes generaciones que componemos el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo ¿qué pasa cuando tenemos un chasco hermanos? ¿qué pasa cuando en la iglesia en la vida cristiana tenés un chasco? bueno puede haber chascos ¿no? ¿te puede fallar un pastor? ¿o no? ¿sí? ¿te puede fallar algún hermano? ¿o no? ¿sí? ¿te puede fallar un jefe? ¿o no? ¿sí o no? ¿sí? ¿te puede fallar la familia? ¿te puede fallar? ¿sí? claro que sí por supuesto todo lo que es humano te puede fallar ¿por qué? ¿por qué? el chasco tiene que ver con expectativas que uno se hace que no se corresponden con la realidad con falibilidades que uno espera que tenemos y que todos tienen o por las propias limitaciones de un mundo bueno en el que vivimos ¿qué hacemos cuando cuando pasamos un chasco? ¿qué hacemos cuando pasamos un chasco? no creamos hermanos que el único chasco de los adventistas es el de 1844 para cada generación para cada persona para cada grupo para cada cristiano para cada adventista joven mediano veterano Satanás preparó un chasco pero la palabra de Dios nos dice ¿cómo hacemos para superar los chascos? y la única manera es la que Dios enseñó a este pueblo a este puñado de antepasados nuestros en Apoclesis 10 ¿pasás un chasco? ¿tenés un chasco? grande, mediano chico, no sé ¿querés pasarlo? metete en el mensaje centrate en el mensaje estudiá el mensaje viví el mensaje predicá el mensaje y vas a darte cuenta ¿qué? pese a todos los chascos que haya y puedan haber de 1844 para atrás y para adelante la única manera de superarlos es cuando te das cuenta que hay un mensaje que es mucho más grande que las personas hay un mensaje que es mucho más grande que vos mismo hay un mensaje que es mucho más grande que el jefe de turno hay un mensaje mucho más grande que la iglesia del libertador norte hay un mensaje mucho más grande que la villa hay un mensaje mucho más grande que la asociación general el mensaje es el que este pueblo el que este pueblo recibió y es ese mensaje el que le da sentido a todo lo que nosotros tenemos y vivimos y hemos organizado como iglesia. Sin ese mensaje, esta iglesia hermosa que integramos y todo lo que está alrededor de ella no tiene sentido. Es el mensaje o nada. Y es el mensaje lo que le da sentido a todo lo que hacemos, a todo lo que vivimos, a todo lo que damos, a todo lo que ofrecemos a la iglesia. Hermanos, acá en la villa hay muchas personas que tomaron el librito pero no se lo comieron. Y por esa razón, ante los chascos pequeños así o más grandes, dejan la iglesia y pasan a ser semiadventistas o antiadventistas o exadventistas, etc. Yo quisiera, hermanos, en mi propia vida aplicar el consejo de estos que tomaron el librito y se lo comieron y se me toca pasar por algún chasco meterme en el mensaje, más que antes, para darme cuenta que hermanos de Libertad del Norte y los que estén donde estén, es esta iglesia tal como la tenemos o ninguna. ¿Es esta o ninguna? Porque esta es la única iglesia a la que Dios bendijo después del chasco con el conocimiento completo y absoluto de cómo se integran las principales verdades bíblicas en un todo coherente que tiene que ver con la interpretación divina de la realidad en todos los tiempos y especialmente en el tiempo final. Todo este tiempo que yo estuve trabajando aquí, intenté y voy a seguir intentando que los hermanos y las hermanas de las iglesias que yo pastoreo no solamente tengan el librito, sino que se lo coman. Haber recibido el librito de mi papá, de mi abuelo, de mi tía, de mi amigo, no es suficiente. El ángel le dijo a Juan, toma el librito y cómelo. Toma el librito y metete en el mensaje. Date cuenta por qué razón es esto o nada. Es esto o nada. Es este pueblo o nada. Es el pueblo remanente o nada. Esta gran misión, hermano, no puede compartirse con ninguna de las otras iglesias que con su luz hacen lo mejor que pueden. Esta misión es absoluta y exclusiva. Por eso, cuando ellos se dieron cuenta, habiendo comido el librito de lo que estaban ellos teniendo y descubriendo, el ángel les dijo, bueno, ahora es tiempo de predicar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Si tenemos el librito y comemos el librito, les puedo asegurar que esta iglesia va a triunfar. Si tenemos el librito y no comemos el librito, les puedo garantizar que Satanás no va a lograr sacarnos bajo ningún concepto de la iglesia. Si tenemos el librito y nos comemos el librito, les puedo garantizar que Dios nos va a dar muchas, muchas armas para ganar de todas las edades y vamos a poder seguirnos gozando, aunque haya dificultades propias del tiempo que vivimos, porque este mensaje, una vez que se entiende y se comprende, abarca la vida completa, porque así es Dios con nosotros. Nos abraza por completo y nos captura y nos conquista y nos transforma por completo. Todo este tiempo que yo estuve predicando aquí y lo voy a seguir haciendo, intenté y voy a seguir intentando que el pueblo de Dios en este tiempo descubra, comprenda, viva, comparta la belleza, la hermosura, la simetría, la profundidad de este librito, que vino con gloria del cielo y con fuerza y con poder tiene que seguir siendo predicado hasta que la gracia termine. Por eso, querido hermano, querido chico que estás acá conmigo, los que nos están mirando, lo único que quiero decirte, lo último que quiero decirte, lo más importante que tengo para ofrecerte es que si vos has sido elegido por Dios para formar parte de esta iglesia, lo único que te pido encarecidamente es que los días, los meses, los años que nosotros pasemos, tomemos el librito y nos comamos el librito. Nunca pensemos, hermanos, que la escuela sabática es todo. La escuela sabática es el piso de la lectura del cristiano, no es el techo, es el piso. De ahí construimos. Si nosotros tomamos un librito, tomamos este librito del mensaje que Dios dio a la iglesia del fin y nos lo comemos, tengamos en claro, tengamos seguro que vamos a ser el pueblo, que no solamente vea un ángel traer un mensaje para ser predicado, sino el pueblo que vea, cuando Dios lo disponga, a Jesús venir en gloria y majestad. Como he dicho alguna vez, desde aquella pequeña nube oscurita y se va acercando más y más y más y más por siete días hasta que finalmente nosotros veamos que este mensaje glorioso triunfa. Y en ese momento yo quiero verte del lado feliz. y que estemos todos juntos dando gracias a Dios por habernos dado el privilegio de haber recibido el librito abierto, haberlo podido vivir, atesorar y compartir. Toma el librito y cómelo. Gracias. 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 Gracias.